Este es el polémico avión que perteneció a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Presuntamente lo utilizó para uso personal y de familiares. Esto a pesar de que un tribunal de Miranda le ordenó por dos años regresarlo a sus legítimos propietarios. Ahora los dueños denuncian que la Fiscal gastó más de 250 mil dólares en horas de vuelo de esta aeronave. El avión pertenece a la empresa privada Inversiones Delta Sierra 2012 Compañía Anónima. Afirman que la Fiscal General incurrió presuntamente en numerosos delitos usando su poder, como apropiación indebida calificada, desacato de una orden judicial y abuso de funciones. Otra irregularidad fue cambiar las siglas y pinturas del avión sin notificar al tribunal del caso. Debido al escándalo en la opinión pública, el avión pudo ser recuperado por sus dueños. Este caso podría llevar a la destitución de la Fiscal General de la República de sus funciones si el Tribunal Supremo de Justicia aprueba un antejuicio de mérito en su contra. Para muchos, esta situación es la verdadera causa de las recientes acciones judiciales interpuestas por la Fiscal contra el Tribunal Supremo de Justicia. El caso de Luisa Ortega Díaz es particularmente llamativo, ya que en los últimos tiempos ella se ha convertido con el apoyo de la oposición en una de las críticas más acérrimas del gobierno, señalando continuamente supuestas irregularidades contra el gobierno venezolano. Reportó para la noticia Boris Castellano.